El primer tema que vamos a tocar el día de hoy ¿Qué carro le podemos aconsejar a ese muchacho que tiene de 18 a 21 años? ¡Ay, ay, carrito! Puede ser un... Yo voy a dar mi sugerencia Es un carro ideal para tu comensal Está el problema que no se consiguen las transmisiones, ¿no? Están media escasa ya 2003, 2004, 2005 por ahí Ahora se están poniendo caritos esos, poner escasos Sí, es que lo estamos utilizando para todo Exacto, es que es un carro muy suapeable también Dímelo, gorillo, bienvenidos a un nuevo episodio Como siempre, como toda la semana Aquí Mose 350 reportándonos Mira, le tengo un contenido hoy súper duro Hoy vamos a estar hablando de unas cosas que Por lo general son cosas muy básicas Pero, a pesar de que son muy básicas Hay un público allá afuera Tiene un desconocimiento Y quiero dirigirme a ti Que me estás viendo Que tienes... Que estás comenzando en esto Que saliste de la High Que saliste de la Escuela Superior Y no sabes qué carro comprar También me quiero dirigir A todos los fanáticos de las diferentes marcas Que están indecisos En saber cuál marca es la mejor Qué carro económico es el mejor O sea, vamos a hablar... Vamos a salirnos un poco de la zona de confort Y vamos a hablar de otras cosas Que por lo general no se hablan Vamos a estar hablando de qué carro económico son los que son ideales hoy por hoy Vamos a estar hablando de marca versus marca A ver cuál en realidad es la que gana Pero tú eres el que tiene que decidir Aquí abajo en los comentarios Decide Después que discutamos Y hablemos sobre esto Qué marca es la que tú eliges por encima de la otra Vamos a estar hablando también de los sistemas de all-wheel drive De los 4x4 Como en otros países los conocen 4x4 Pero en realidad es all-wheel drive Y vamos a estar hablando de un sinnúmero de cosas más Aquí en este podcast de Mose350 Recuerden de darle like Suscribirse Oye, es bien importante que le den like Si no le dan like Este video no le va a llegar a nadie Y no podemos debatir de nada Tienes que darle like Para que sigamos haciendo este tipo de contenido La mayoría de ustedes no están suscritos Gran parte de ustedes no están suscritos Se tienen que suscribir por favor Háganme en ese favor Si te gusta este contenido Suscríbete Sin darle tanta vuelta al asunto Tenemos este invitado Que en el contenido anterior Rompimos Tanto así que tuvimos que dividirlo en dos partes Y las dos partes rompieron de igual manera Así que demoren la bienvenida a Ulises D'Agostino Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi hermano? Bien, bien Bien, un gusto estar de nuevo acá Bienvenido al canal Ya la silla dice tu nombre Ya la silla dice Me está agarrando cariño Llama a Ulises Que lo necesitamos aquí Te tengo que decir que el episodio anterior Tuvo un buen feedback Las personas Especialmente las personas de Sudamérica O sea, como Chile Argentina Uruguay Paraguay Nos vieron desde esa área Nos vieron Y el podcast rompió Creo que actualmente La primera parte tiene como casi 20.000 views La segunda parte tiene como 10.000 views Más o menos Porque obviamente Fue una continuación De lo que pasó En el episodio anterior Y los clips En todas las redes sociales Como Facebook Instagram Se volvió Todo el mundo se volvió loco Aparecieron personas Que tú sabes Tú viste los comentarios Aparecieron personas A favor de nosotros Y aparecieron algunas personas dolidas Pero ok Mira Esto es parte del deporte Van a haber unas personas Que van a estar de acuerdo Y van a ver unas personas Que van a estar en desacuerdo Es como todo ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre el feedback De las personas? Sí, estuvo muy bueno A mí Me habló mucha gente también Me felicitó Me piden que hagamos más contenido Que hablemos un poquito más Ordenado De todo lo que se habló Porque era tanta data Que mezclamos un poco las cosas Y hay mucha gente Que no alcanzó ni a ver el video Y ya está criticando Entonces yo A algunos les he respondido Es decir Oye, ve Ve el video entero ¿Por qué opinamos así? ¿O por qué decimos esto? ¿O por qué lo ponemos de esta forma? ¿O por qué lo planteamos de esta otra forma? Acá no estamos hablando De quién es el mejor Acá estamos tratando de informar Y dar la más data posible A la gente que no entiende tanto O sea Obviamente va a salir gente Que no va a estar de acuerdo Con nosotros Como decís tú Porque ellos tienen otra forma de pensar Pero Yo sí te tengo que decir Que he leído Algunos comentarios negativos De gente que no ha hecho nada En su vida Que con suerte Lo conoce la mamá y el tío Entonces no puede venir A hablar mal de nosotros O de lo que estamos hablando Lo que estamos tratando De que la gente Le llegue a la gente Y que aprenda y entienda Como también Hay gente muy inteligente Que me gustaría Que pongamos A debatirlo acá Su pensamiento Verso el mío No somos todos iguales Si no seríamos Todo un clon de otro Claro Si seríamos De cómo se ven las cosas Seríamos una Lo que hoy conocemos Lo que conocemos Hoy por hoy Que está en pañales La inteligencia artificial Que es prácticamente un robot Si fuera así Todos fuéramos roboses Exacto Si el programa Te dicen lo que tenés que hacer Y pensar Y somos todos iguales Ya está Mira Qué bueno que hayas traído Suerte A la ecuación Al tema Sobre Algunas personas que ¿Verdad? Dieron una opinión Bien particular No muy a favor A la de nosotros Pero es como todo Cada quien Dicen por ahí Que las opiniones Son como los ombligos Todos tenemos uno Exacto Bueno Gran mayoría Y hay que escucharlas también Claro Y no pasa nada Si ustedes piensan Todo lo contrario Lo que nosotros pensamos Pues no pasa nada Oye Bienvenido sea A ese comentario Bienvenido sea Esa opinión No existen opiniones Erradas O Que son las correctas Son solamente opiniones El que tenga una opinión Pues Es tu opinión Ahora No podemos alterar Lo que es la data Lo que es La realidad Porque simplemente Tu opinión Es todo lo contrario Pero anyway No pasa nada Sigue comentando Sigue dejándonos saber Qué tú piensas Qué tú opinas Sobre lo que nosotros Hablamos en este podcast Y nada Ya cubrimos esa parte Del feedback Exacto Y me alegra mucho Que muchas personas Te hayan Te hayan hecho El acercamiento De que le gustó De lo que no le gustó Tranquilo Que para eso estamos Estamos para mejorar Cada vez vamos a ir mejorando Más y más y más Para contestar brevemente Para arrancar Con lo que son Los temas de hoy Para contestar brevemente Sobre los temas revueltos La realidad es Que el podcast Fluyó de esa manera Porque obviamente Es la primera vez Que tú estás en el podcast Por lo tanto Tenemos que darle Un resumen A las personas De Quien tú eres Porque Hablemos de Tu conocimiento En esta plataforma Tu conocimiento En esta otra plataforma Y fueron pinceladas En realidad Correcto No hace sentido Que hablemos De un solo tema En específico Cuando en realidad Los que te conocen Saben que tú sabes De todos los temas Pues vamos a tocar Diferentes temas Para el que no te conoce Pueda darse cuenta Espérate Este hombre Sabe de todo un poco Estoy ansioso Por ver el siguiente episodio Que toquen un tema En específico Porque en ese tema En específico Sé que van a hablar De esto Y eso fue básicamente El propósito De ese contenido Pero oye Tranquilo Que vamos a seguir Complaciéndote Con cosas nuevas Oye Cositas que quieran Sugerirnos Preguntas que le tengan A Ulises Por favor Utilicen el Super Chat En el Super Chat Hagan todas las preguntas Que ustedes quieran Y se las voy a estar leyendo En el próximo episodio Usen la caja De los comentarios También Que vamos a estar leyendo Los comentarios Y nada Vamos a encima Vamos con el contenido De hoy Ok El primer tema Que vamos a tocar El día de hoy Es sobre Los carros De Número uno Los carros De hoy día Número dos Quiero dirigirme A ese muchacho Porque me imagino Que has estado En esa posición Donde Algún joven Algún muchacho 19 20 años De 18 A 20 años O 21 años Recién sacó Su licencia De conducir Tiene Algún Dinerito Ahorrado No sabe Que carro Comprar Que carros Vamos a debatir Sobre que carros Yo voy a dar mi opinión Pero quiero saber la tuya Que eres el experto aquí Que carro Le podemos aconsejar A ese A ese muchacho Que tiene de 18 A 21 años Dímelo corillo Mose 350 En colaboración Con carlos 66 Estaremos Rifando y sorteando Esta belleza Que ven aquí Don Una 2019 Volkswagen GTI Corillo Bien facilito Para tu participar En este sorteo Son 10 dólares Por cada ticket Y te tengo Que decir esto Que es sumamente importante Entre más tickets Compres Más probabilidades Tienes que ganar Y también estaremos Sorteando 15 mil dólares So puedes canjear Lo mismo que Los 15 mil dólares O te puedes llevar Esta belleza Tienes para escoger Una o la otra Si quieres ser El ganador De esta belleza Te sugiero Que vayas a la descripción Del video Le des click Y ahí puedes Comprar tu ticket Para ser El participador Y el futuro ganador De esta belleza O de los 15 mil dólares Así que ya lo sabes Corillo Participa Para que te puedas Ganar Esta Volkswagen Lo dice Mose 350 En colaboración Con Carlos 66 Hágame en caso Y participa Para que seas El ganador De vuelta Al episodio ¿Vieron el anuncio? Así que participa Para que puedas ganar Ok Lo que nos quedamos Pues vamos Vamos a aconsejar Estos Estos jóvenes Que ¿Verdad? Tienen su dinero Ahorrado Como mencioné Y quieren comprar Su primer carro Hoy por hoy Tantos carros Que has Bregado Que has Puesto tus manos En ellos Que Carlos Tú podrías Recomendarle A este joven Que está comenzando Para que Sea su primer carro Proyecto Ya sea Para un seteito De calle También vamos a aconsejar A los que quieren Montar su primer carro De pista Cuéntame Bueno Todo depende Del presupuesto Que tengan ¿Verdad? Ok A esa edad Más o menos Transportate tú A cuando tenía Más o menos Esa edad Presupuesto bajo La cantidad De dinero Que tú tenías En aquel entonces No tenía nada No me pongas Mi ejemplo No tenía nada Supongamos Pero los muchachos De cinco mil A diez mil dólares Supongamos Está difícil Un carrito Para comenzar Proyectito Hay carritos Puede ser Un Honda Un Toyota Pero cual marca Un carro en específico O sea Un carro en específico Que tú puedas decir Es que En ese valor Tampoco podemos Jugar mucho Un carro Que Por lo menos Acá En Orlando En la Florida Que sea modificable Y que se pueda conseguir En ese precio A mí me gusta La línea De Volkswagen Porque tiene Bastantes Carros Que son turbo Baratos Front wheel drive Para empezar No es un mal carro ¿Cómo cuál? Puede ser una GTI Un Jetta ¿De qué año? Un GLI Lo ideal Que sea del 2017 Para arriba Que Que no es tan difícil De potenciar Con poquitas cosas Ok Se le gana Bastantes caballitos Con poquitas cosas ¿De la marca Honda? El Honda Está el modelo nuevo ¿Verdad? El que tú tienes Pero eso no entra Dentro del rango De precio Es más caro Entonces ¿Qué otro? ¿Cuál entonces Tú entiendes Que si entrar Yo lo que he visto Mucho Que hacen acá Es que agarran Una Honda antigua Y le ponen Un motor serie cam Pero también La persona Que tú me nombras De esa edad Entre 18 Y 20 21 años Tampoco Ellos son muchachos Y todavía no tienen Mucha data Entonces De lo que tienen Que hacer Como swap Entonces tal vez Caen a un taller Que les dice Lo que tiene que hacer Y ya también Se devuelve a salir De presupuesto No es tan fácil Hacer un swap Sin saber Exacto Porque puedes Cometer error Y error es plata Si eso suele Suceder Yo he visto mucho Yo por lo menos Que soy Obviamente más joven Que tú Yo voy a dar Mi sugerencia Y tú me dices Que tú piensas Yo puedo sugerir Todo el que me está viendo Yo creo Que el Acura RSX Es un carro Ideal Para tu comensal Porque ella viene Con K ¿No? Viene con el K serie Está más o menos Por ese mismo precio Ok Y es un modelo Sport Si es bonito Es bonito Te viene con su interior En LED El negro por dentro Con su Sunroof Power Window Y es serie K Si 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 Y son sincrónicos Si Todos Claro Todos Bueno El base no El base Es automático Eso no te lo recomiendo No te vayas con el base No porque también Está el problema Que no se consiguen Las transmisiones ¿No? Están media escasas También está El Para iniciar No creo que sea Un mal carro Un Acura TX El TX Si lo sentí nombrado Que es Los motores Que hacen swap Los K24 Entonces Otra marca Está De la Mazda Quizás una Mazda 3 Una Speed 3 También Está más o menos El mismo precio Es un motor similar Al que trae el Focus Está más o menos Ese mismo precio Si El problema Grande De esas plataformas Que también Hay poco tuner Es que es medio complicado Tunearlo No El Honda no Pero JP4 El Mazda JP4 es lo que usa Lo que usa la Mazda Ah ok Si una JP4 Eso es lo que utilizan Para tunear Ok ok Eso es un Piggy Baggy Ya Si 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 Nosotros De donde venimos Si no tiene turbo El carro Agarramos un carro Cuando se va turbo Hacemos turbo Pero acá no se ve mucho Porque la labor es cara Entonces No conviene mucho Eso tampoco Pero hay una infinidad De carritos baratos Que se puede hacer Esa locura Para empezar Cuéntame Cuéntame A esa más o menos Esa edad Vamos a transportarnos Vamos a A transportarnos Y hacer como la película Back to the future Voy a poner el efecto Aquí Cuando tú tenías Esa edad Que carro tú tenías Nosotros teníamos Hacíamos Fiat 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 era lo más barato ¿Cuál fue tu primer 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 carro Primer Primer carro Fiat Fiat Que en Sudamérica Había una versión Que era motor 1.5 Y 1600 Que era el motor italiano Con árbol de leva La cabeza Giraba de fábrica 8000 vueltas Imagínate En esos años Y era el motor Más fiel Para hacerlo funcionar Con poquito dinero Después estaban Los Volkswagen Que siguen estando Hasta el día de hoy Y después ya tiras A los 6 cilindros Que eso era ya Palabra mayor De la gente grande Que ya tenía Tú los mirabas Así para arriba Tú sabes que carro Tampoco está mal Para iniciar Y tú me dices A mí que tú piensas Pero Disculpa Que te corte Pero Cuando yo me mudé De Argentina a Chile A poner mi taller en Chile Me encontré Con 50 marcas de auto 50 marcas de auto De Corea De Japón De Brasil De Argentina Americano Entonces tiene Una infinidad de carros Igual que acá Sí, sí, sí Es que es así Y hay carros Que la gente Los ve Que dicen Es una porquería Que los botan Al zafacón Como dicen ustedes Y se puede hacer Me pasó igual a mí En Puerto Rico Cuando yo estaba En la high En la superior ¿Cómo le dicen La high O la superior Allá en tu país? Está la primaria Que es la intermedia Después está la secundaria Secundaria Sí, después está La universidad ¿Universidad cuál? Esa es la que Para cuando tú Ya querías sacar una carrera Ok Después que sale De la high Creo, ¿no? De la high La high sería la secundaria La secundaria Que sería Grado 12 Sí Ok Sí Pues cuando yo estaba En la secundaria Para los que nos están Viendo desde Chile Y de Argentina Y de todo Suramérica Porque sé que nos están Viendo mucha gente De allá Yo tenía Yo tenía mis pensamientos Porque era lo que Estaba de moda Allá Lo que era trending En Puerto Rico Yo quería comprarme Un Toyota Tercer Un Tercer Tremendo motor El 4E El 5E Quería comprarme un Tercer Y quería Dizque hacerlo Flow VM Allá lo hacían Le hacían La parte del frente Le hacían la conversión Y lo hacía Que se viera Como el VM A el E36 Ah, ok El 96 Por ahí Sí Y yo Tú sabes En mi paja mental En mi viaje Pensando en eso Y Sí Ese era uno de los carros Que estaba considerando Pero mira VM De esa plataforma Que tú nombraste También es potenciable Es barato Eso iba A eso iba Eso es otro carro más Que para iniciar es bueno Sí Un VM E36 Y eso es Claro Mecánica Dinosaurio Fácil Que esos carros No son tan malos Como la gente piensa ¿Qué otro carro más podemos Más o menos clasificar En esa cantidad? Oh, el Toyota Celica El del 2002 Por ahí ¿Se consiguen acá todavía? Sí Es más o menos ese mismo precio 5.000, 6.000 Hasta 10.000 ¿El que trae el motor 3S? No ¿Qué motor trae el 2ZZ? O el 1ZZ Oh, el 1.800 Sí Ese es un motor bien bueno también 1ZZ, perdón Sí Ese es bueno Eso sería una buena opción Para comenzar ¿Verdad que sí? Claro Déjame pensar Déjame ver qué otro motor más Perdón, otro carro ¿Qué otro carro tú crees que sería ideal? Piensa, piensa Ahora estamos Ahora estamos refrescando la cabeza Estamos refrescando la cabeza Exacto ¿Un Subaru? Sí, tan barato De estas plataformas del 2002 al 2005 Un WRX, ¿no? ¿O un Legacy? Legacy no viene en turbo ¿Los de Akashy? ¿El GT? Pero esos son automáticos ¿Viene uno manual? ¿Viene manuales? Claro Debe ser más difícil que un 3 o el de 4 horas Con 6 Impresas yo vi barato Por 3.000, 4.000 dólares Para empezar Sí, sí, los hay Hay fiebre, hay El tema es que La persona que elija ese tipo de carro Tiene que entender que No es un carro para hacer 1.000 millas sin parar O sea Ya tienen sus años de desgaste Hay que tenerle un poquito de paciencia Puede pasar Que se quede botado en algún lado Por algún repuesto Que se falle Que esté viejo Está empezando Así se empieza Exacto Me gustaría decir Un Infinity G35 Lo vi Vi que también lo usan bastante Es que Ah Dan poco de problema Dan problemitas Mucho consumo de aceite Mucho líquido de aceite Sí, el motor es caro para repararlo Sí Y no todo el mundo sabe bregarlo El que Muchas personas le huyen A esa plataforma Al menos que sea alguien Que se especialice en eso Y todo especialista Sabe que tienes que estar listo Para mirar Sí Y ahí empieza acá Por lo menos acá Que yo lo he visto Empieza la balanza Que dice Pague un carro 3.000 o 4.000 O 7.000 dólares Y de la hora Me debo gastar Entre material Y de la hora Me debo gastar 4.000 Sí O sea hay que Hay que evaluar bien eso Antes de comprar Decir Mira ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Definitivamente Para allá Ok Vale tanto Prefiero esperar Junto ese dinero Mal que tengo Y me compro algo mejor O por supuesto Un BMW También Yéndonos por la misma línea De los BMW Un E46 2003 2004 2005 Por ahí Ahora se están poniendo caritos Es que lo están utilizando Para todo Exacto Es que es un carro Muy suapeable también Sí Le cambian Lo ponen 2JZ Le ponen Motor de Lo he visto ya con K Es que el motor K Es barato Y hay mucho Todavía en Japón Y se están poniendo caros Ahora mismo Sí porque Empieza a escasear Imagínate El mundo entero Está haciendo ese mismo swap Es mucha Mucha demanda De esos motores Partieron en 600 dólares Y llevan por 1.200 1.300 Ya que mencionamos los K También Un Honda Octava generación SI Con K serie Power Windows Con su Con su Dash digital Eh Un carro ideal también No me gusta mucho Por dentro No Sí pero Pero Se le puso difícil A los niños A esa edad En esta En este tiempo Que estamos viviendo Se le puso difícil Porque están Están escasas Esas cosas Y lo nuevo Ya se puso caro So que por lo tanto Tiene un escalón Ahí Por lo tanto Los que mencionamos Anteriormente Creo que serían Una de las Alternativas Ideales Ya que pues No son marcas Tan comunes Eh Pero son buenas Son buenas Son firmes Son en realidad En realidad Son Son buenas Estoy tratando de pensar Que otro carro Sería bueno Más o menos Por ese precio Más o menos Eh Oh Obviamente Ok Para esto Tienes que tú Hacer tu asignación Así que te aconsejo El que nos está viendo Haz tu asignación Hay carros JDM Los JDM Directamente de Japón Que ya los traen aquí A Estados Unidos Que se pueden conseguir Más o menos ese precio Poco kilometraje Si con el timón del día En el otro lado En la OR Claro Poco kilometraje O sea millaje Si ellos cuidan mucho Los carros Si Y impecable Impecable Ahí si que hay una infinidad De autos para comprar Si Recientemente vi Un Toyota Chaser Que es como Más o menos Como el que yo tengo Pero Automático Sencillito Pero sigue siendo Un carro JDM Si ¿Dónde? Ajá Hay un De los baratos Hay un Mirage 1500 Turbo Este carro Es un carro barato Y es hermoso Claro Viene con Bueno Pasiento Con rines Con frenos rines Lindo Es un carro Que ronda los Bueno allá Obviamente Hay que traerlo Para acá y todo 6 mil 7 mil dólares Si Para traerlo Te va a salir Más o menos Como en 10 mil Un presupuesto De 10 mil dólares Es un tremendo carro Si Claro Claro Incluso Recientemente Un shout out A Mi panita De Supercars PR Recientemente Le estaba Haciendo un review Donde Estaba Haciendo un review A un Toyota Corolla Creo que era un Corolla 4x4 Si hay unas versiones Que nunca llegaron Por acá 4x4 Impecable Por dentro Tenía Un botoncito En el sistema Del all wheel drive Para Desconectarlo Para laquear El diferencial Y todo lo demás Es más Incluso Traía una cosita Que era como Como ¿Cómo ustedes le llaman a eso? Nosotros decimos Creo que es un cortafrío Lo que le decimos Lo que utilizan Para abrir Las cajas De madera Que tú le metes Así Hace así Si Como ustedes dicen Priver Si Pues Una barreta Una palanca Una palanca Pues Traía una cosita así Que Creo que era No recuerdo No recuerdo bien Para que era Lo que si sé Es que A la parte de adentro Tenía un pequeño Martillito De esos que tienen La puntita Para romperle el cristal Por si acaso Te queda Estoqueado Adentro del carro Sí Y también traen Del lado Del De la compañía Al que maneja Que es donde manejamos Nosotros acá Traen una bengala Sí Puesta en el costado Del chasis Por si te quedas En la carretera Abre la bengala Y que te vean Donde está Parado en la carretera Digamos Sí Hay muchos carros Allá afuera Que si tú de verdad Buscas bien Oye Tú que me estás viendo Que eres Que tienes aproximadamente Esa edad Los que son más viejos Por favor No No vengan a decir Ah Pero que están Hablando de esto Esto no es por ustedes Este tema que estamos hablando No es por ustedes Bueno Hay muchos de ustedes Que tienen 30 y pico Que no saben quizás De estos O bienvenido seas Pero me dirijo Estrictamente Y directamente A todo aquel Que tiene Más o menos 17 De más Vamos a irnos Porque ya desde los 16 años Tú puedes sacar tu licencia Vamos a dirigirnos Desde los 16 años Hasta los 21 años Hay muchos carros Allá afuera Que si tú te tomas La tarea De investigar bien Los puedes conseguir Por un buen precio Eso sí Ojo Avíspate Despiértate Que no te vayan A coger de bobo Porque En ocasiones Esa es la ley Del día Que nosotros Los que sabemos Vamos y miramos El carro Y el carro está Hecho mierda Mucho millaje Mucho kilometraje Y te dicen Dame 10 mil O podrido Un carro De 300 mil millas Por 10 mil dólares De 200 mil millas Por 10 mil dólares No En especial Los Honda Que los paletean Bastante Sí Es un auto Que salió Para darle Sí No hay nadie Que tengo No hay nadie Paseando Igual que un Subaru Y le dan Como si fuera Robado Pero hay En la época Que tú dices Entre el 90 Y el 2000 Fabricaron Muchos Carritos Muchos autitos Simpáticos Que todavía Siguen Dando que hablar Y muchos Se les fue El valor Arriba Porque se dieron Cuenta Que ya no Lo van a hacer Nunca más Que esto Cambió Que vino De la generación Del plástico De lo desechable De lo que no dura 30 años Y subieron los valores Al diablo Definitivamente Oye Tú que me estás viendo Quiero saber Cuántos de ustedes Cuántos de mi audiencia Que nos consumen Y que nos están viendo Están más o menos Por esa edad 16 A 21 años Comenta aquí abajo Si tú eres uno de esos Y cuál carro De los que nosotros Acabamos de mencionar Tú Eligirías Claro que sí Más o menos Por esa cantidad De dinero Exacto Creo que este tema Es necesario tocarlo Si muchas personas A lo mejor Van a cliquear Y abrir este video Pensando que nosotros Vamos a hablar De los racing Habrán más videos Para eso Relájese Hubo uno que me escribió Ah pero No recuerdo bien El contexto Pero me dijo algo Como que Como que te hubiera Preguntado otra cosa O algo así O que te hubiera Preguntado más O algo por el estilo Pero si es El primero Y yo le dije A esa persona Pero él no se ha muerto Todavía Que yo sepa Queda bastante Por ahí Queda contenido Por ahí Muchos mostraban Mucha ansia Además Pero como dices tú En una hora O en 40 minutos Hablamos casi Tres horas y media Ese día Y obviamente Tú no puedes subir Un video de tres horas y media Porque no puede Lo partiste en dos Y borraste un montón De cosas Que eran contenido Que tal vez no servía Imagínate Todo lo que podemos hablar Claro Y lo otro Como apuntaste tú Recién A las personas Que pueden llegar A criticar Lo que estamos conversando ahora No es para ustedes eso Si ustedes lo saben No critiquen Ayuden A los niños Que no saben En esta oportunidad Estamos apuntando A niños Que no saben Que Ejemplo Pueden estar estudiando Ingeniería O técnico Y van a agarrar Soltito Y lo van a hacer Como nosotros Lo hacíamos Cuando éramos chicos Entonces Ayúdenlo a surgir A salir del agua No a meterlo Para dentro del agua Ese es el problema De hoy día Y esa es Creo que esa es La constante De hoy día Pero nada Si te gustó Lo que hablamos Casi ahora Este tema Si te gustó Este tema Tú 16 a 21 años Regálame ese like Regálame ese like Y comenta Lo que acabé de preguntarte Cual auto elegiría Vamos a cambiar el tema Ahora vamos Para Los mayores Los mayores De 25 en adelante Hay que poner Los segmentos Para que no se sientan Claro Claro Oye Esto es como Los programas De televisión Hay que Tenemos el segmento De meteorología El segmento De farándula El segmento De Tú sabes Todo eso Ahora vamos a hablar Vamos a hacer La comparativa Cuéntame Cuéntame Me río Mientras que todo A lo mejor Que uno me retó Y me dice ¿Cuál idioma vas a usar? Si argentino Chileno O puertorriqueño O americano Trato de que entiendan Porque las formas De entender las cosas En los cuatro países Que nombre Son diferentes Entonces se nombran Distinto Trato de Que entiendan No es que lo hago Porque me creo Más de un país Que de otro O porque quiero hablar Mejor que el otro Trato de que entiendan De que El que está viendo El video Entienda lo que estamos Hablando Nada más que por eso Si está jugando Con las palabras Exacto Obvio Mira ahora Vámonos con ustedes 25 en adelante Vamos a jugar Esto es un jueguito Que vamos a jugar Y yo quiero que ustedes También participen En este juego Vamos a jugar El juego De las comparativas Vamos a comparar De manera sana De manera Oye sin tiradera Esto es simplemente Nuestras opiniones ¿Ok? Ok Vamos a comenzar A comparar Las marcas Su rival Su rival Más cercano Hice estas comparativas Más o menos Utilizando mi criterio De lo que Se ve en la calle He podido vivir Toda mi vida Y he escuchado Como que es Una rivalidad De nunca acabar Sí Como el fútbol Vamos a comenzar Creo que ya tú sabes Cuál es Vamos a hablar De Subaru Versus Mitsubishi Dale con el mismo tema Dale con el mismo tema Son Son dos marcas Hermosas Maravillosas Como yo siempre lo digo Pero Tienen su Su lado Que le gusta Uno Y que le gusta Al otro No es que una sea Mala Y otra sea buena Son gustos Son gustos Y te puedo dar Un ejemplo Súper simple Hay hombres Que no le gustan Las mujeres de color Y hay hombres Que no le gustan Las mujeres rubias Y eso no quiere decir Que la de color sea mala O que la rubia sea mala Puede tener las dos Ok Vamos a jugar A A A mundo de fantasías Si tú tuvieras que ir A la guerra El día de mañana Y tú tuvieras que escoger Tres Subaru Para que te defiendan Y tres Mitsubishi Para que te defiendan Escoge Tres Y tres Pero a la guerra En qué sentido A la guerra A la guerra Digamos que es una guerra Donde Los mejores carros Son los que ganan La guerra Es una guerra de autos Tienes Tienes que elegir Ok Tienes que hacer un match Tienes que hacer El Subaru número uno Versus Mitsubishi número uno De las versiones ¿Cuál aguanta más uno que otro? O sea ¿Cuál es mejor En tu opinión El Subaru número uno Versus Mitsubishi número dos Número Perdón Número uno Número dos Versus número dos Y así sucesivamente Vamos a jugar a la fantasía Bueno Desde que salió el Subaru Y desde que salió el Evo Yo te puedo dar Las tres versiones Que son más firmes De todos los que salieron Escoge la mejor La mejor Número uno Es que ahí empieza el problema Porque la mejor va a ser La mejor para mí Exacto Y no para los demás No, no, no importa De nuevo Como dije al principio Del contenido Dije que esto es Basado en opiniones Si tú opinas lo contrario Oye Déjalo en los comentarios Déjalo en los comentarios No pasa nada Cada quien Tiene su propia opinión Pero suponiendo Te voy a dar un ejemplo Un ejemplo para No escoger el carro Que yo sé O me imagino Que vas a coger Por ejemplo Yo voy a poner A combatir Una Outback Una Subaru Outback Versus Una Mitsubishi Outlander Outlander Eso es un match Ahí Sí Pues yo creo que tú Escojas Tu primer carro Y que no se repita El mismo carro Claro Claro Tu primer carro De Mitsubishi Versus tu primer carro De Evo Y eso lo vamos a hacer Con las demás marcas Pero que no empezar Con Subaru Versus Mitsubishi Si partimos De más antiguo A más moderno El auto Para mí Más duro De Subaru Es el Subaru Que salió Del 96 Al 98 Que es la versión 3 4 La 1 y 2 Fueron las primeras El chasis Es completamente igual Cambia el look Y cambian Un par de cosas En el motor Que Que ahí hicieron Como una ensalada Porque Quitaron El bloque Que servía Y las culatas No servían Entonces Después hicieron La versión 3 y 4 Con otro bloque Pero con culatas mejores Es ese auto Cuando nosotros Lo empezamos a usar A tocar Y a arreglar Y a modificar Era un carro Que era Muy firme Muy firme No daba problema Era súper amigable Y en los Evo Fue lo mismo Salió el 1, 2 y 3 Que para gente Que entiende Porque es medio delicadito Y después salió El 4 Que fue la La primera versión Que modificaron El motor Para el otro lado Que tenía un montón De drama Y la mejor versión Es el 5 Que obviamente Muchos van a decir Que el Tommy Mac Y bla 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 Pero yo te digo La evolución Como fueron evolucionando Las dos Entonces yo pondría La pelea El GC8 96 Al 98 Y el Evo 5 Y el Evo 5 Y 6 Que es la misma plataforma Ok Ese es el match 1 Ese es el match 1 Ok ¿Quién de esos dos match Tú crees que gana? En la guerra Sí El Evo Por pelas Por poquito Por mucho No Porque Si tú agarras Los dos autos Original Por original Él era más firme Que el otro ¿En qué sentido? En varias En varias cosas El chasis Es más firme Porque Justo en esa época Hicieron el Estaba homologado Para el rally Y Lo 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 endurecieron Entonces Era un auto Que tú podías Andar en camino De ripio Piedra Más rápido Que el Subaru El Subaru Era más suelto Ok Ok So 1 a 0 A favor de Mitsubishi Ok ¿Segunda opción De Mitsubishi? ¿O de Subaru? Después Después evolucionamos Al 2005 2004 Y Salta Al Evo 8 Pero está repitiendo El Evo Por eso Escoge otro Que no sea Evo Ah ok No yo pensé Que querías Que sea Turbo Bueno Después puede ser Lo que dijiste tú Puede ser En Subaru Una Outback O una Legacy Versus una Outlander K1 K2 Pero hay más opciones De Mitsubishi Mitsubishi Lancer No entra Con No entra Con Bueno Esa es tu lista Si Esa es tu lista Yo voy a poner La mía después Bueno Ahí nos fuimos A la sub Digamos A la versión sub Yo he visto Outlander Mose Con 500 mil kilómetros Funcionando Inrompible Es el bloque Que usan ahora Mucho Fioru Que trae El 4G64 El reemplazo Del 4G63 Cuando rompe Ahí están los motores Son mil pesos 800 pesos Los junkers Los de Salma Están igual que nuevos Tenemos la Outlander Versus El Legacy O el Outback Elige uno El Outback El Outback Ok Super cómodo Para andar el Outback Pero super cómodo No hay nada espacial De esa época Claro Claro ¿Cuál gana de los dos? En la guerra De nuevo Claro Estamos guerreando Yo creo que la Outback ¿Tú crees? Sí ¿Por qué? Cuéntame Porque le han hecho Una cantidad de millas A camioneta Y no le pasa nada ¿Cómo han cambiado Los materiales De esa época Ahora? La Outback Entonces gana Sí Por mucho Por poco No, no Gana Gana ¿Por mucho? Gana Y por último Y por último ¿Seguimos con Subaru Mitsubishi? Claro Tu tercera opción Y eso ya nos fuimos A donde termina Ya casi Nada que tú Escuchas la mía La estudiaste La estudiaste No Tú me viste Escribiendo los temas Aquí ahora mismo Al frente tuyo Después evolucionó Evolucionó Saltó al 9 O al 10 ¿Y sigue con los Evo? Sí ¿Qué más opciones hay? No sé Dime tú Eso Los Mirage Ok No sé cómo le dicen ustedes Es que lo que pasa Cambian los nombres Sí, Mirage técnica El Lancer El Lancer Hay un Lancer normal Que es Similar Al chasis del Evo Pero no es turbo Es un motor Que viene Hay 2.0 Y 1.6 Y En Subaru Tienen los XB Tienen los XB Tienen que es un SUV También Que viene con la suspensión Un poquito más alta No, pero ahí ya no No, ahí no me puedo poner La camiseta por Subaru Tampoco Porque sí que dan problemas A esos años Del Sí Del 2011 12 Para arriba No Vuelve a ganar Mitsubishi ¿Cuál vas a escoger entonces? ¿O te das por vencido? No, podemos poner El Lancer normal Que te dije Ok Lancer normal Versus XB ¿Y ganas? Lancer Mi turno Ok Espérate, espérate Antes de yo Ir con mi lista Yo quiero Yo quiero saber la tuya Escribirle en los comentarios ¿Cuál es tu lista? De la guerra entre Mitsubishi Versus Oye Y sin swap Sin swap Motor original Tor original Y explícale que No Esta pregunta Yo no la sabía O sea No, ni yo tampoco Yo la escribí ahora No, la estudio O sea Puedo hacer Hilar más fino Pero el público va a estudiar Y nos va a dar que hablar Claro que sí Comenten Sí Comenten Ok Yo voy con mi lista Dale Primero la guerra Subaru vs Mitsubishi Vámonos con el Con el Evo 6 Ok Versus El El STI El STI El Bokai 2002 Perfecto Se imprimió el match Siento que obviamente El Evo 6 2001 vs 2001 Sí Siento que el Evo Se lo lleva ¿Viste lo que yo te decía? Se lo lleva por pelas Se lo lleva por pelas Por su rendimiento Por su Su manera Como se mira O sea Las líneas del body Siempre lo he dicho El Evo 6 Y 6.5 Son Tiene Para mí es Mi Evo favorito Tienen las líneas De su body Son bellas Sí Su white body Creo que fue El primer Evo En cambiar el juego Por completo Lo que sería De la manera En que miramos Los Evo El Evo Tú sabes que el Evo 1, 2, 3 Un chasis Un chasis más pequeñito Más recogidito También este Con su Brembo Creo que Ahí en ese año Que tocaste tú El tema Entre el Evo 1, 2 y 3 Y el Subaru Primera impresa Hasta el versión 2 Si tú te sentabas En uno Y te sentabas En otro No te ibas a elegir El Evo 1, 2 y 3 No lo ibas a elegir No importa Que anduviera mejor O anduviera más O anduviera menos El auto era Mejor terminado Era más lindo Sí Entonces Vámonos para La segunda La segunda Y esto me tienes que ayudar tú Vámonos con SUVs Con Camionetas Ok Camionetas ¿Verdad? Se le podría decir Sí, sí Una guagua Una guagua La decimos nosotros Sí, la guagua Pero con pick-up Para cargar cosas atrás No, no, no Una SUV Vámonos con De la Subaru Vámonos con La Forester STI Ah, claro Pero es que Acá no llegó En ese año Esto es fantasía Está bien Tremendo auto El GC8 Que tú dijiste ¿Verdad? Ese no vino aquí Vino el normal El impreso Ah, el RS Que ustedes le dicen El RS Sí Ok, ok Ese vino aquí RS Pero ese no vino Sí El de aquel entonces El que mencionaste La STI salió En el 2004 En Japón Hermosa Hay varias Acá que trajeron De importación Nos vamos con La Forester STI Sí Versus Y aquí es donde Se pone Treiki Aquí es donde Muchos de ustedes Desconocían de esta La Mitsubishi AirTec Evo Claro Que viene con el 4G63 Sí Ahí gana la Forester ¿Sabes por qué? Dime Por solamente una cosa Cuéntame No hay sincrónica La AirTec No hay sincrónica ¿Qué ustedes piensan, Chad? Y la STI que tú nombra Si venía sincrónica Con la misma transmisión Del STI Para mí está difícil Porque Es Me gusta la Forester Me gusta Sí Es hermosa Me gusta Es la misma mecánica Que lanzó Estados Unidos Con el STI 2004 2.5 Transmisión de 6 marchas Y frenos Brembo Venía montada Un año anterior En Japón En la Forester Es lo mismo No sé Ahí sí que no sé Qué escoger Pero creo Creo Que me voy con la Forester Pero por Por poquito Por poquito Por el simple hecho De lo que acabaste de mencionar Su sistema sincrónico Para los que no saben Qué sistema sincrónico Pues que es manual Es estándar Creo que Es cinco cambios ¿Verdad? Seis Seis cambios Hay de las dos Está la base Que es STI Con cinco Y después está La STI Que es con seis Que es la misma mecánica Que es el auto Usted de acá Exacto El STI 2004 de acá Ahora Nos vamos con Carros pequeños de nuevo A la tercera versión Y en esta La tercera La tercera de la guerra Y esta Ya yo tengo Ya yo tengo Mi ganador Pero como quiera Vamos a hacerlo como quiera Subaru Legacy Llegó a venir una versión STI En Japón No GT Nada más ¿Verdad? No se llama VSPIC Ok Que también es Bueno hay dos versiones de motor Está el H6 Que es 3.0 No Estoy hablando del 2.5 turbo Que es lo mismo que El STI Pero No Que en Japón Japón no usaba el motor 2.5 Pero aquí sí Acá sí Ellos usaban 2.0 Y hay dos versiones Está la versión sincrónica Y la versión mecánica Sí la versión sincrónica 2.5 Ok La versión 2.5 Sincrónica Que tiene básicamente Todo lo que trae el STI Versus Dime Pero no venía con el motor STI Pero es para el 2.5 Es más o menos igual ¿No? No No Cuéntame Oriéntame No Cambian un montón de cosas Múltipla admisión El intake manifold El turbo La relación de compresión De los pistones Cambian un montón de cosas Ok Ok Pero como quiera Es lo único que me queda De Subaru Sí Por eso digo que ya Para adelante ya no hay mucho Aunque Creo que si hacemos bien La asignación Puede que Como tú dijiste Estos temas Lo hicimos de ahora para ahora So anyway Vámonos con el 2.5 Y falta el Mitsubishi Legacy Pero el de Mitsubishi Le gana por pela Es más incluso Tengo dos Dos variantes Montero No Montero B6 Turbo El Mitsubishi Galan El El ¿Cómo se llama? El BR4 O Puedo utilizar el BR4 O lo mismo que puedo usar El Mitsubishi Eclipse Ah Pero tú me cambiaste los años No ¿Por qué? Fíjate Fíjate lo que yo opiné El Galan Partí del 1 Con la El principio de los 90 Y la 3 Mediado de los 2010 Por ahí Pero Pero Legacy vino Para el tiempo de los 90 También Sí Porque ahí puedes Puedes poner a la pelea Legacy como el que tengo yo Que venía Turbo Fábrica Por eso Sincrónico Ese Con el Galan Con el Galan Claro Pero ahí habría que haberlo puesto En la primera escalón Claro Y así partí yo Pero también es Y me voy con el Galan Sí, el Galan Por Pela O también el Eclipse También se puede usar El Eclipse de las manos Sí No, también está la generación anterior El que tiene el foquito largo El que tiene el foquito ¿Usted le dice en Talon acá? No Hay otro Sí vino uno Talon también Pero hay un Eclipse Que es de El faro La parte de al frente Finito Pero largo Ok Y está el otro Que es más redondo Que es el que vino en el 99 El que salió en la película Ah, el versión 2 Sí Tú dices el 1 Sí El 1 con la Legacy versión 1 Sí Ese era el Ese match está bueno Ese match está bueno Pero gana Gana Mitsubishi Por Pela Gana Mitsubishi en el Eclipse Por Pela Sí Por Pela Ok Vámonos ahora A otra rivalidad Vamos Vámonos para la guerra de nuevo Transportándonos Esto es un mundo de fantasía Audi Versus BMW Y también 1, 2 y 3 Claro Qué difícil te la pose No No porque Vamos a iniciar con el Audi ¿Cuál Audi tú escogerías Para iniciar? Lejos Te lo digo Pero así lejos El S2 Ok El 4 Sigue Sigue dando que hablar ese motor Versus No había BMW Turbo en esa época No tiene que ser de No tiene que ser de esa época Puede ser un poquito más nuevo La cuestión es que sea Un match Parejo Que Entre los dos Se puedan matar Es que Es que ese auto Como lo pensó Audi Para esa época Dejó con la boca abierta Varios años A la otra marca Bueno pues tira tu mejor cartucho Entonces de BMW Tírate el G80 Entonces No pero que Estamos hablando de No olvídate de las épocas Olvídate de las épocas Va a la guerra Tienes que llevar Lo mejor de lo mejor No porque ahí Es que son cosas diferentes Imagínate que Cuando vinieron a igualar La All Wheel Drive Que es la X-Drive De los BMW Estamos hablando De 20 años de diferencia Audi fue el que creó La atracción Escoge uno Que tú entiendes Que es el match Más parejo Entre ellos dos Es más Ni más parejo Tendría que ser Tendría que ser Más moderno Por más moderno Puede ser un 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 240 De BMW X-Drive Versus Un RC3 De Audi O un S4 Ok De los principios Del 2000 Que venía V6 Twin Turbo Al Wheel Drive Ok Ahí tenían potencias Similares Ok Pero tecnologías Distintas El Audi Era básico Y el BMW Muy tecnológico Ok Vámonos con El próximo Y cuál gana Perdón Cuál gana Cuál gana de los dos El Audi O el BMW El BMW ¿Sabes por qué? Por la transmisión Esto tiene mejor transmisión Entonces Sí Sí Vámonos entonces Para el segundo round 1 a 0 A favor del BMW Sí Después Sigimos con BMW Audi Claro Son tres rounds Son tres rounds Es que Audi No hizo alternación trasera Recuerda Esto es la guerra Sí Tú tienes que escoger Tus tres balas De BMW Versus tres balas De Audi Que no se repitan Claro Pero después Tienes que decir Quien gana los dos Claro Yo te puedo elegir Los seis autos Los tres y tres Que me gustan a mí No tiene que ser De potencia necesariamente También puede ser Como se miran Tal vez su interior Tal vez BMW no cambió Mucho el look Si tú te fijas Si tú te fijas Ellos O sea Obviamente Si comparas Un M3 De la época De los 90 Con un M3 De ahora Al G80 Son dos cosas Hermosas Diferentes Y los dos Son lindos Pero él No cambió El mercado De BMW Siempre fue Muy pulcro Muy Muy similar Uno de otro Audi no Audi Audi Sí fue cambiando Audi fue cambiando Y te dije También en la época Que me quité Que no me gustan Entre Entre el final Del MK4 Y el MK5 Y el principio del 6 No me gustó Me quité Ni los miraba Ahora Cuéntame Tu segundo round Segundo round Puede ser A ver Pusiste difícil Ahora Qué difícil De la pose Sí Qué más podemos Qué más podemos Comparar Puede irte Con una soap También Una SUV Sí Puede ser La La Q5 De Audi Versus La X5 De BMW ¿Cuál gana? La X5 De BMW Ok 2-0 BMW Ahí tenés 2-0 BMW Sí Ahora Tu última bala Escoge Lo mejor De lo mejor De Audi Versus Lo mejor De lo mejor De BMW Lo mejor De BMW El Y ahí Cae el M3 El G80 Versus 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 ¿Qué ponemos Ahí a la pelea? Tú me dices Que en potencia No se puede medir No, no, no Puede ser en potencia Sino que Hay diferentes criterios Los cuales puedes evaluar Puedes evaluar potencia Puedes evaluar Cómo se mira Puedes evaluar Su aerodinámica Puedes evaluar No sé Lo más que te guste El más que te guste Uno contra el otro Pero es el último Eso tienes que escoger Lo mejor de lo mejor Es el último Que te va a representar En la guerra En la guerra Mierda Mierda Bueno Dijimos M3 G80 ¿Verdad? Ese fue el que dijiste Sí, de BMW Y de Audi Ahí estamos fritos Con Audi Porque no hay Nada para competir Con motor El motor no El motor no ¿Estás seguro? Puede ser Puede ser Pero no es muy No es muy Buscado El RC7 RC7 Versus G80 O el RS6 Sí, pero el RS6 Más viejo Yo siempre trato De equiparar Oso Tú quieres ir Para la guerra Con más o menos Más o menos Los mismos años Eso es lo que te decía antes Más o menos Los mismos años Ok Los dos autos Son hermosos Los dos Me hubiera gustado Que Audi Hubiera sacado Un RC7 Bueno Hay Sedan Pero Con un poquito Más de fuerza De fábrica Ok Pero es tremendo Auto ¿Y quién gana? El RC7 A mi gusto A tu gusto Versus el G80 Estándar por estándar ¿No? Claro Sí Ok Pues Quiere decir Que entonces Como que era Ganó Ganó el BM Sí Dos a uno Dos a uno Pero es una elección rápida Si te pones el arma fino Claro Podemos hacer diferentes Ahora me toca a mí Sí Ahora me toca a mí Vamos con mi lista Primero voy a Voy a ponerla a competir Sin obviamente repetir Eh Vámonos con el BM M3 Creo que salió como en el 2003 2004 2005 Por ahí La versión GTR Una versión rara Que incluso Este Tiene el Bodykit GT3 Que es raro SMG GTR Sí Ese Ese fue el que salió Uno de los videojuegos Se llama Need for Speed Most Wanted Que ese es El bodykit Ancho El spoiler alto Es bien raro Claro Entonces vamos a ponerlo a competir Contra El Audi No son de los mismos años Pero quiero que la competencia Sea reñida Y creo que me ayudas a escoger Porque está apretado El Audi S24 Gustos personales Gusto personal Y yo sé que ustedes De los puristas Fanáticos de los Audi Me van a matar Pero creo que Yo crecí viendo Ese carro Ese M3 Con su bodykit GTR GT3 Creo que me voy Con el Con el BMW ¿Qué tú opinas ahí? Te escogí mal Sí Ok Ok ¿Qué está? Está bien Está bien Está bien Yo no te dije nada Con el M3 80 No, nada, nada Yo sé que te gusta El M3 80 Claro, obvio Obvio, microbio Y es tremendo auto Claro Ahora Vámonos Para la segunda ronda Vámonos con Seguimos con los Con los carros pequeños Normales Vámonos con De nuevo Son dos categorías Que no son No machéan Pero yo tengo que tirar Lo mejor de lo mejor Vámonos con Un M4 Un BMW M4 De los nuevos De los 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 Versus Ese No, vámonos con Un M5 Que es 8 cilindros Ok, el V8 Vámonos con el 8 cilindro Con el Con el V8 La misma comparativa Que se yo ¿Con qué? Contra Un Audi R8 No, son dos cosas Diferentes Yo lo sé Pero esto es la guerra Vuelve a ganar el V8 ¿Que es un R8? Si, pues si Ese V8 El X5 Es otra cosa El X-Drive Es otra cosa Porque Yo escojo el R8 Por gusto Por gusto Creo que el R8 Por la Sencilla razón De que el R8 Es un carro exótico Un carro que se mira bien Y es un carro Que si lo haces Twin Turbo Coge bien No, pero ahí ya está No, ahí te está yendo Por otro lado Si, si, si Hicimos estándar por estándar Estándar por estándar Me disculpo Me disculpo Me disculpo Le dan un poquito más De esteroide Y lo ponen ancho Le hacen ensanche Y mucho detalle interiormente Y todo Pero los otros Si tú te fijas Las otras versiones Que el 300 Que la línea 4 Que la línea 5 Son todos parecidos Si tú no sabes Del carro A veces La gente compara Una M O una X Con lo mismo Y no es lo mismo Que lo que le pasa Al Audi Con la línea A Y la línea S Siempre la R Es la que salta De Oh Este sí que es un Audi De los buenos Pero la A y la S Son siempre parecidos Ok Entonces pues Dije que gana Audi So Está 2 a 2 2 a 2 Ahora vamos al desempate Vamos al desempate Y este sí que está difícil Vámonos con un M240i Bien Versus Un Audi TTRS Estándar por estándar Sí Gana el TTRS Potenciado Gana Al nivel de La paridad Va a ganar el 2.40 Está difícil Está difícil ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué carro ustedes elegirían? Los dos me gustan Sí Yo voy a elegir El TTRS TTRS Me gusta mucho Cómo se ve Y cómo viene hecho Sí Cuando tú Lo 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 trabajas Viene Y la tecnología Es un carro Bien Bien pensado La tecnología Todo tiene un propósito En cada lado Un carro bello Lo otro que te puedo decir yo Bajo mi experiencia Es que Audi Siempre hace las cosas En la línea R Sobredimensionadas Por eso cuando Nombraste el S2 Te lo digo Es un carro que Las cosas que hacían ellos De fábrica Stock Ejemplo Con un cuarto De los caballos Que después uno Los triplica Siguen aguantando Definitivo Versus otras marcas No So en este caso Pues podemos llegar A la conclusión De que Audi Ganó este round De mi parte Sí ¿Cuál fue el que ganó El tuyo? Ves Estamos ahí ¿Por cómo lo elegimos? Está ahí más o menos Mira Vámonos ahora Este sí que me gusta Este sí que yo sé Oye pero Tira tu lista Tira tu lista ¿A ver con qué nos va a salir ahora? Tira tu lista No Esta creo que Todos sabemos sobre ella Ya Vamos para la guerra Toyota Versus Nissan ¿Quiere hablar? ¿Quiere seguir hablando? Tres Versus tres Yo ni hablaría ¿Por qué? Toyota gana Toyota gana De punta a punta Hasta sin agua Gana Toyota Bueno Pero como que era Elige tus tres Toyota 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 ha hecho unos motores Fabulosos En toda su vida Toyota tres Versus Nissan tres Elige Bueno Para la guerra Fácil Primero de Toyota Toyota Vamos con Toyota Toyota El primero El tercer El tercer El motor que nombraste Hace un ratito Ok Venían un montón de carrocería Pero el motor 4E Ok Versus Versus Un Nissan Sunny Ok Estos son carros Del mismo año De misma época Básico Sí básico Barato Toyota le saca 25 mil cuadras No una Ok Una cero Toyota Ok Elige tu segundo Cartucho Recuerda que estamos en la guerra Sí Toyota Después puede ser El 2JZ El Supra El Supra Versus el Skyland El Skyland ¿Cuál de todos? Sigue ganando el Toyota R32 33 o 34 El No Es que 34 ya no 32 Ok Otra ¿Qué pasó con que De los mismos años? Ah Bueno Ah ¿Viste? Eso Ese No Machea con el 34 Machea con el 33 Con el patito feo De los GTR Que nadie lo quiere ¿Y quién gana? ¿Eh? ¿Y quién gana de los dos? En la guerra Toyota Ok Toyota 2-0 Ok Último cartucho Y ahí tienes el El último cartucho Más moderno Ahí está el GTR El GTR 35 Versus Versus Ese año Partió en el Si no me equivoco 2009 2009 2008-2009 2008-2009 El Meca 1 ¿No? No había Toyota bueno En esa época Ah Viste Eso no es Toyota 100% Ahí me jodí Claro Ahí no había Toyota bueno ¿Quién le ponen un Lexus? No No había Pongamos un Lexus Ok Gana GTR Ya está 2-1 2-1 Ok Yo no Yo lo voy a hacer Un poquito más reñido Yo lo voy a hacer Más reñido Más reñido A ver Vámonos con GTR R32 Ok Versus Ehh Más o menos En esa época Era listo No porque El R32 Llegó hasta el 92 92 Creo que hay unos 93 Por ahí ¿No? Si Pues vámonos con el MK4 Supra Porque el MK4 Supra Salió en el 93 Si El 4 El MK4 El MK4 Si Salió en el 93 Si Creo que En ese momento Es que Es que Cuando comparamos El R32 Su peso Caballaje En aquel entonces Versus El caballaje Del Supra Y su peso El R32 Era más Lo que yo le critiqué Siempre a Toyota En esa época Nunca sacó una transmisión Al Wheel Drive No Siempre Siempre trabajo en el motor Pero Nissan Lo pasó por encima Con las transmisiones No Ahí te equivocas Y por ahí voy Y por ahí voy En esa categoría Me voy Con el R32 280 caballos De fuerza De fábrica De HP De fábrica Versus 320 Pero El R32 Pesaba mucho menos Si El es livianito Era mucho más liviano Que El livianito Que el Supra Supra es Super pesado Ahora Vámonos para el round 2 Ya va Nissan 1 a 0 Vámonos con El Toyota Celica GT4 GT4 El GT4 Versus Nissan Pulsar GTR La Pulsar GTR Me voy con el Con el Celica Celica El Celica Ganó muchos campeonatos Tremendo auto Su motor Su motor 3S GTE Super icónico Si Si Creo que Creo que Y esto es algo Para lo que ustedes No están listos Para la conversación Y aquí es donde Pongo un poquito De mi picardía Y me atrevo Me tomo el atrevimiento De decir que En la década De los 90 De los 80 Y de los 90 De los 90 Más bien La cara A mi opinión De Toyota Fue Celica Fue Celica Fue Celica Porque Fue el que representó En rally Y en Las competencias De Time Attack De circuitos El motor Que trajo el Supra El que compitió El Supra No era No era el 2JZ Era el 3S GTE Si Lo que pasa Es que Ellos se dieron cuenta Que el motor 2JZ En el Supra Al ser tan largo No daba la geometría Para que doble bien Entonces Como no necesitaban Tanta fuerza Hicieron swap De motor Entonces Si nos dejamos Llevar por resultado El 3S GTE Del Celica Buenísimo Fue el más El más que representó Ahí vamos Uno a uno Uno a uno Pulsar igual Tremendo auto Si Yo tuve uno No tremendo Tremendo Y su sistema Sistema AWD Tremendo SR20 Ok Vámonos Yo creo que Yo creo que El Yo creo que El El Bueno no Vámonos a uno Vámonos con categoría Drift Drift Stock Stock versus stock Vámonos con el Nissan Silvia S15 S15 Ok Versus El Toyota Chaser Categoría Drift Oh pero es que ahí Ahí sí que vas a tener Ahí sí que vas a tener Enemigos Porque eso sí que es un Partido de fútbol Y creo que me voy con el No es que ahí está difícil Para donde te tienes que ir Creo que me voy con el Chaser Los dos son tremendos Creo que me voy con el Chaser Por esta razón Número uno Sus transmisiones La R154 Ya está comprobado Que son buenísimas Y aguantan Motor 1JZ No puedes fallar Sí no 1JZ Versus SR20 Claro El otro es más débil Es más débil Y menos caballaje Sí Eh Qué te puedo decir El Chasis Lo supera Silvia Eso sí Eso sí Y lejos Eso sí Pero Es lo único que creo que El Silvia lo puede dominar Pero el Chaser para mí Oye estamos hablando Del S15 Versus El Chaser JZX Eh Vámonos con el 100 JZX100 100 ¿no? 100 Porque hay un 80 ¿no? Ahí está el 80 y 90 Son antiguos Son El 100 es el cuadradito El último que salió Sí El más Ya venía con unos JZ y R154 Es que le cua Es que le cua Nosotros vamos con eso Vamos con eso Y entonces vamos Pues en este caso pues Te apresuraste con tu opinión Dijiste que iba a irme por la Nissan Y no Ganó la Toyota ¿Viste? Estamos Toyota y Toyota Sí Toyota Pero estuvo apretado Estuvo apretado Pero eso es lo que yo quería Sí Déjame saber tu lista Déjame saber tu lista Porque es que eso es lo que yo quiero Que se vaya reñido Sí Ok De look El Silvia C15 Muy lindo para la época que era Claro Estaba como avanzado en su Muy adelantado Sí Y creo que fue de los primeros Motores cuatro cilindros Que vino con su Sistema de En su época Sistema de bobinas independientes Y todo lo demás Sí, muy buen auto Sí, sí, claro, claro Con su motor Neo VVL Bueno, una cosa Por algo le dicen La Mona Lisa Bien pensado Bien pensado Vámonos ahora Con la última categoría Y es Chan, 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 chan Honda Oh, perdón Honda Porque cuando digo Honda Se molestan Honda Versus Volkswagen Elige tu primer cartucho Tu primera bala De Honda Versus Volkswagen Y no se pueden repetir Como Para la guerra Para la guerra De nuevo Acá gana Honda Para empezar ¿Quién escoge? La Gota La primera generación Que venía con el V16 Violento ese Que traía como 190 caballos Y Volkswagen En esa época No había No había No la superaba Honda Lamentablemente ¿Qué tiempo Estamos hablando De eso? Esa gota Salió en el año 92 91 93 Por ahí 94 Bueno Bueno Está la Eh Para ese tiempo La MK2 ¿No? Sí, pero O la Rabbit Le faltaban 100 caballos Para superar Honda So Honda Honda Chasis Todo Era un auto avanzado También para esa época Round 2 Round 2 Ahí avanzaba Un poquito de año Honda se quedó Un poquito En eso Y puedes Puedes poner El Acura Creo que Era en 2004 2005 Ok Ven su El MK4 GTI 1.8 Turbo ¿Quién gana? El 1.8 Turbo 1 a 1 Elige tu último cartucho Y Honda Audi Después Después de esa época Está tu auto Turbo Versus El 1.5 Turbo Versus ¿Qué bolso hago? Ahí te puedo poner No, no, no Aquí Está bien No, no Habla tú ¿Qué? Ahí te puedo poner Hasta la Golf Ferrer So El mío Pero ahí Por ahí Los amantes de Honda Se van a enojar Porque Porque el auto es lindo No digo que es feo Ni malo Pero Si no pongo la R Y pongo el RC3 Se jodió onda Sí, pero no puedes usar la Audi Porque Audi Ya esa categoría la pasamos Pero si el Audi Volkswagen es lo mismo No, pero pues Es aparte Bueno, pone el Skoda El Cupra Ok No, no, no Audi Es que es lo mismo El Volkswagen Quédate con Volkswagen Volkswagen La R La Golf R La R versus el SI nuevo Sí Ok ¿Y quién ganó? A mi gusto La R So Pero no por mucho ¿Cuál es la puntuación? Porque también vi el Honda Me tocó hacerle cositas pocas, ínfimas Y no es malo el auto So estamos hablando que es En este caso ganó Volkswagen versus Honda Sí, 2 a 1 2 a 1 Sí So viste, dijiste que ganaba Honda y no No, pero que Honda después no evolucionó para mí Ok Ahora me toca a mí Si hizo ese tremendo motor K Porque es tremendo motor Ok No, no Olvídate Ok Es un motor simple, firme Fácil Ok Pero no hizo ningún auto turbo Ahí es donde fallaste ¿Cuál hizo? Ahí voy Vamos Pero ese es mi último cartucho Vamos Vámonos con el primer round La primera bala Vámonos con Vámonos con la EG S-I-R 92 Por ahí Más o menos Ya Es más Vámonos con la EK9 Mejor Vámonos con la EK9 Tipo R Autazo Versus En verdad no sé qué es coger de De Volkswagen No había So 1 a 0 1 a 0 O nada Ni me onda Sí, no Ni puede elegir nada en esa época Porque Volkswagen estaba Hacía carros lindos Pero Como flacos de mecánica Vámonos para El 2000 Vamos Para principios de los 2000 Hasta el 2005 Ok 2005 2005 Ahí cae la EP3 El EP5 ¿Qué tenemos de Gran serie R Con transmisión de sexta? ¿Qué tenemos de Volkswagen? Para ese tiempo La MK3 La MK4 MK4 Turbo 1008 Turbo O el R32 Que también venía al Wheel Drive Vámonos con la MK4 Vámonos con la MK4 Versus El Jetta Que veníamos 2,2,2,5 Es más No, no, no Vámonos Me voy a Me voy a guayar Me voy a guayar Me voy a guayar Vámonos con El R32 Que es 5 cilindros ¿Verdad? Es 6 ¿Es 6 cilindros? Sí, es 6 ¿Es el cilindro o esa? El R32 El 3.2 Oh, es 6 cilindros Ah, mejor todavía Versus el Honda NSX Ah Ahí volvió a perder volván ¿Son 6 cilindros los dos? Sí Sí, si no me acordaba El NSX Tremendo auto también Claro Y por último Vámonos con la Honda tipo R La FK8 Versus La Golf R Yo me perdí Perdón Perdón Yo me perdí Con los códigos De Honda Me perdí De la Acura Para adelante Está bien No te preocupes Son las nuevas Las nuevas Tú dijiste la F No sé cuándo Ahí me perdí Las FK8 Esa es la nueva La nueva La tipo R nueva Ok 2020 en adelante Versus la Golf Viene con los escapes al medio ¿No? Sí Contra la Golf R Honda Honda ¿También? Honda Honda So, Honda por decisión unánime Mira Honda Por encima de la Golf R Standard por standard las dos Sí Sí Sí, definitivamente Creo que sí Está bien No, y visualmente hablando también Su aerodinámica también La Honda La Honda FK8 La nueva Vino con un propósito Que es obviamente dirigida al circuito Y Sí, ellos siempre Del día uno Han trabajado con los chasis para circuito Claro Pero sí Honda Honda Decisión unánime Para el que dice que soy hater de Honda Mira No, no Sí, hay que decir la verdad Yo no Ahí no puedo opinar Porque como te digo No la Ni la he manejado Y es uno de los carros Uno de los mejores carros Para uso diario La Tipo de Renueva Perfecta Para uso diario De verdad Yo estuve así De comprarme una En vez de mi SI Pero para aquel entonces Estamos hablando Post pandemia Y ese auto no olvidamos Del SI 2008 Sí Qué buen auto ese Claro Y no nada más ese El 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 Mugen RR Que es versión japonés Sí, esas versiones ya son Tú sabes que son con esteroides Pero El El SI 2008 2009 No, claro Si nos vamos por ahí también Podemos El carro, bueno Podemos escoger También la FK 2 Era No estoy muy seguro Que también la usaban Para Para circuito ya No, hay mucho onda Tal ese 2000 también Que en su momento En aquel entonces Era 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 el Cuatro cilindro Con más caballaje por cilindro Sí, el motor El motor F Es muy bueno Pero Es un Un carro incómodo Claro De uso diario No tiene prestaciones Pero como digo Sobre La historia De la De la FK8 Que estoy Cansado de decirla Pero pues Vamos a decirla Y es que La iba La iba a comprar Pero Estamos hablando Post pandemia Los precios Estaban Ridículos Ridículos Pero no Vas a poder comprar Una usada Si quieres No, la que iba a comprar Era usada En aquel entonces No, pero pasaron Maños Te digo No, ahora no Ahora no Ahora tú puedes conseguir Una en 35 Eso Pero en aquel entonces No bajaban De 40 y 50 Bueno, yo no me compro No anda con 40 mil dólares No Ok Ahora tenemos Otra guerra nueva Pero esta guerra Es más Un poquito más light Más pasiva Vamos a hablar De carros Económicos Como pauso diario Tengo dos marcas Y son de las dos marcas Más vendidas En el mundo Toyota Versus Honda ¿Qué carro Tú crees? Ok Vamos a ponerlos A competir Honda Elige tres Honda Económicos Versus Tres Toyotas Económicos Que tú puedas usar Digamos como Para uso diario Para la familia Elige uno Te vas a reír Te vas a reír Porque nombraste Esas dos marcas Pero yo tenía En mi cabeza Otra marca Yo lo sé De lo económico Barato Yo lo sé Pero vámonos Con Toyota y Honda Y se me enojaron Un montón Cuando hicimos Cuando charlamos Con Marco Ok Esa vez Ok El Hyundai Hicieron Todo bien Para el carro económico Uso diario y familiar Todo bien Pero vámonos Con Toyota y Honda Toyota y Honda Que es el más conocido En Honda Está el No sé Cómo le dicen Usted acá Al Civic Que es cuatro puertas Que venía con motor Ahora están usando Esos motores Para dragueo Los que son Una Leva Vitec Ese carro Es inrompible Los D serie Uh Carro bueno No existe otro carro Mejor que ese en Honda Para uso diario Económico Barato Suavecito La aircondición No funciona No se daña nada ¿Cuál escogerías De Toyota? Y el Corolla Es una maravilla También ¿Cuál gana? ¿Cuál gana de los dos? Es que ahí está Estándar por estándar Uso yo No sé Está como empatada La cosa ¿Cuál te da mejor Millas por galón? No, no sé No sé Pero me gusta más El Toyota El Toyota Me gusta más El Corolla Sí Sí Vámonos con El segundo round El segundo round Bueno El Civic Siguió evolucionando Ok Y el Corolla También Porque son Carros económicos Yo sé que hay más Marcas Pero puede gustar Es el Beat El Beat No sé Cambian los nombres El Yaris Ok Que es un auto Lindo Chiquito Y económico Y económico Motor 1500 Versus que de Honda Ya tienes ahí de Toyota El Yaris Sí El Yaris Y de Honda Está el Honda Fit Creo que es ¿No? El Fit Sí Ok Ahí sigue ganando Toyota Nuevo para mí Y por último Lo he visto con una millonada de kilómetros Y siguen estando igual Definitivamente No rompen No se rompen No Y por último Y por último Nos vamos a lo nuevo ¿No? Claro Si quieres A lo nuevo Toyota Sigue estando Que acá cambian los nombres Como te digo Sigue estando el Corolla Pero siguen vendiendo como pan caliente Y Honda sacó el auto como el tuyo Que hay uno que es más básico todavía Pero no sé la data de ese auto Entonces me apunto nuevo al Corolla Ok Creo que es el más vendido ¿No? Soy Toyota El Corolla No, no creo En un momento sacaron un recall Que tenía un problema con no sé qué cosa Pero igual fue el auto más vendido Creo que sí Creo que sí Post pandemia Fue por ahí Creo que sí Creo que sí Ok Eso ganó Toyota unánimemente Sí Bueno, no, unánimemente no Porque escogiste el No, sí, unánimemente 3 a 0 No, 2 a 0 Porque escogí el El Honda No, dijiste el Corolla Por encima del Honda Sigue siendo el Corolla antiguo, viste El antiguo Ok ¿Sabes que hay un auto De esa generación Que se llama el Toyota O sea, el Aplaus ¿No? El Dayax Oplaus ¿No de verdad? También competía con ellos Que loco Un auto que Hace una millonada de kilómetros De Ajaxu Tú sabes que Ajaxu Fabrica repuestos Para Subaru Pero él saca un auto Cada 10 años Saca un modelo ¿Sabes lo que me sorprendió De esas marcas así? Y es que Para ese tiempo de los 90 Isuzu Hizo Honda Hizo carro Honda Exacto O sea O sea, vino Una Honda EG Creo que era EG O el O el Coupé O Cuatro Puertas En verdad desconozco A mí me encantaría Pero era Isuzu Y era todo idéntico Pero si no que decía Los emblemas de Isuzu A mí me encantaría Saber un poquito más De historia De esas marcas japonesas De lo que hacen cada una ¿Por qué? Porque Nissan Que no la No la Idolatramos mucho Fabrica muchas piezas Y partes Para muchos autos Parte eléctrica Parte de las puertas Hasta los faros Los faros ¿Te acuerdas del chisme Que surgió En ese tiempo De los 90 También Sobre El Lamborghini Que tenía faros Del Nissan Del Nissan Bueno El McLaren Tiene motor Nissan También ¿De verdad? Sí El motor de McLaren De los últimos No, no No McLaren El Lamborghini No, no El McLaren Trae motor Nissan No, yo estoy hablando Desde el Lamborghini Sí, que trae los faros Que decís tú Pero por eso te digo Hay Esas marcas Hacen piezas Para otras Entonces Esa historia Me gustaría saberla Sí Sí, esa buena Esa interesante No sé cómo llegar A esa data No, se puede investigarlo Podemos dejar Para el próximo episodio Sí, pero ¿Por qué no? Sí Ok, me toca a mí Vámonos con carros económicos Ok Ah, perdón ¿Y por qué te decía Hyundai y Kia? Porque cuando vas a lo barato De uso diario Ah, no Y se te daña un Honda O se te daña un Toyota Que es difícil Pero se daña Se daña Y se te daña un Kia O un Hyundai Los repuestos valen nada Nada Entonces por una persona Que se quiere mover Y que sea low cost El arreglo Y la mantención Yo saco Esas dos grandes marcas Y pongo esas dos marcas coreanas Que están viniendo Pero muy, muy buenos Del 2010-11 para adelante No, definitivo Sí ¿Puedo estar de acuerdo contigo en eso? Sí Ok Vamos a comenzar Ok Me voy primero Carro Carro híbrido Versus carro híbrido Carro económico Me voy con Eh Acuérdate que es Uno versus el otro Híbrido Híbrido No sé nada de híbrido Vámonos con Toyota Una barbaridad voy a decir No sé nada El Toyota Prius Sí Versus El Toyota Perdón El Honda Wow ¿Cómo se llama este Honda? Es una Honda que parece una nave espacial Sí, sí Lo he visto ¿Cómo se llama ese Honda? Uy, se me escapó el nombre Eh No, vámonos con el Honda C-RZ Ese, sí El vino Pero eso se ve bien Se ve bonito Lindo Se ve bonito Pero no era ese que yo estaba queriendo decirle Es otro Es otro nombre Déjenme en los comentarios De verdad no sé cuál es el nombre No recuerdo ahora mismo Eh Obviamente el Prius El Prius El Prius Es un carro que Sabemos que hoy por hoy ¿Qué ¿Qué pasó? Yo no Con eso digo que Puedo decir una barbaridad eso Porque no sé Cuéntame Eh ¿Qué pasó con eso de los híbridos? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Siguieron haciendo? ¿De qué? De los Toyota ¿Siguen haciéndolo? ¿Siguen haciendo el Prius? Sí El Prius Sigui hoy por hoy Y se ve bien bonito Mira El Prius nuevo Se ve bastante bonito ¿Qué ustedes piensan del Prius nuevo? Pero es un carro caro ¿no? ¿Por ser híbrido? No Eh 2023 creo que está como en unos 25 20 Igual es un auto caro De los nuevos Pero es nuevo 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 Ya no es como antes Que tú conseguías un carro nuevo Cero millas de paquete Por 16 o 20 bajitos Ya eso no existe Hyundai Kia Ah bueno Ah bueno No y lo que me gusta De Hyundai Kia Es que te dan la garantía Del motor Que si se te rompe ¿A qué? Te lo reponen A los 100 mil millas Algo así No se rompe Mira Y entonces Vámonos con el siguiente Vámonos con la Con la SUV Con la SUV Como tú le dices Vámonos con La RAV4 Versus La CRV La CRV Es que ahí Ahí Yo creo que en Honda Tienes que poner la otra La Honda La Pilot La Pilot No porque es 6 cilindros Ah Tú dices 4 4 versus 4 La RAV4 Es 4 cilindros La de Toyota La de Toyota Oh La que es 6 cilindros de Toyota Es la Highlander Perfecto CRV Versus RAV4 La RAV4 RAV4 Tuve una Yo me voy con la CRV Si CRV Es que Que motor traía eso también B y K B20 B20 y KS KS Los dos Si Y eso es B20 Eso no muere No No eso es buenísimo Y la RAV4 Pues Es cómoda Es bastante cómoda Si Pero creo que La CRV me gusta más La CRV es más suave Si Es un poquito más tosca La RAV4 Si Y Las dos son sistemas All wheel drive De las cuatro Las dos Pero creo que me voy con Con la CRV Si encuentras una Si Ya no hay más Con las tracciones Que andan buscando las tracciones Ya no queda Ya eso se lo quitaron Y olvídate Y por último Vámonos un poquito más moderno Estoy así Estoy yéndome por la misma Por la misma línea tuya Vámonos más moderno Vámonos con Vámonos con Ok Si si Ya lo tengo Ya lo tengo Vámonos con El Toyota Camry Camry V6 3000 Versus El Honda Accord Honda Igual que André una nave espacial Honda Accord Honda Accord Si El Toyota es bueno Si Pero no era suave Y manejable De uso diario Como el Accord No el Accord Se siente súper bien Si Se siente súper bien Súper bien Y es espacioso A mí me tocó Me cañarlo Cuando eran nuevecitos Que llegaban al taller Donde trabajaba Por mantención Y que se yo Y no El Accord era Igual con el espacial Ok Vamos ahora Con el que te gusta a ti Seguimos con los carros económicos Hyundai Versus Mazda Uh La pusiste difícil también Carro económico Mazda Y el Mazda El 626 El 323 Esos carros Que eran Antimecánicos Versus Hyundai Claro Y no Es que ahí Ahí gana Mazda Ahí gana Mazda Y yo no sé Por qué dejó de fabricar Esos carros La Mazda Bueno Tiene el Mazda 3 Y el Mazda 6 Pero esos autos Un poco más caros Que el Hyundai 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 Kia Salió al mercado Revolucionó Con precio calidad Mazda Buenísimo Pues elige Tus tres Pero pasa lo mismo Se te rompe un Mazda Y te duele Porque estamos hablando De carros baratos Uh-huh De uso diario Se te rompe un Kia Y un Hyundai Y no Pues elige tus tres Estamos hablando De precio Comodidad Económico Por eso el tema es De los carros económicos Elige tu primer carro económico Eh De la Mazda Versus Hyundai ¿Cuál tú escogerías? Mazda Si partimos De los chiquititos económicos Está El Mazda Creo que es el 2 Que es un carro Chiquitito Dos puertas Que compite con el i10 Y esos de los Hyundai Creo que son el i10 El i12 O i10 No sé cómo Son dos carros pequeñitos Ok ¿Quién gana? Para mí gana el Hyundai Sí Ok Hyundai 1-0 Hyundai Ok ¿Qué otro de Mazda? Después saltamos Y se la doy a Mazda Después saltamos al Al Mazda 3 O el Mazda 6 Con los delantra Los Sonata Eso que son un poquito Más grandes Y más cómodos El Mazda es Ese sí que es cómodo ¿Y por último? Y por último Seguimos en lo económico Pero podemos ir a lo grande Déjame pensar Porque hay un montón de versiones A mí me gustan las versiones De las Las guaguas Que le dicen a ustedes Ahora las camionetitas Las SUV Sí Las que sacaron ahora La Kia La eléctrica Qué linda que es Sí pero estamos con Hyundai Pero Kia y Hyundai es lo mismo Sí pero una marca Vamos a quedarnos con una marca ¿Pero por qué? Si es lo mismo Aunque sea lo mismo Una marca ¿Cambian los emblemas? Para no mezclar ¿Cambian los emblemas? Elige Tu último cartucho ¿Dijimos Hyundai? Sí Hyundai versus Mazda Tu último cartucho Aunque sea lo mismo Está el No sé No sé cómo se llama acá Pero hay un Hyundai Hay un Hyundai Que es Que ocupa mucho Las empresas Que hacen transbordo A la gente A la gente Del aeropuerto No sé si es El Elantra Gran Elantra Una cosa así Verso el Mazda Y ahí gana el Hyundai ¿Pero cuál Mazda? El 6 Porque es el grande Ok Está el 3 y el 6 Ok El 3 se la doy ganada Ok Y con el 6 se la doy ganada El Hyundai Ok He visto que le meten kilómetros Porque es un auto de trabajo Que lo escuchan Es un auto elegante de trabajo Y le meten kilómetros Ok Me toca a mí No hay dolor Con Hyundai Vámonos con el Hyundai Accent Claro De los primeros Vámonos con el Hyundai Accent Versus el Mazda Vámonos con El Mazda Protege Ese no sé cuál es Ese es como el 323 ¿3? Sí, como el 323 No, me voy con el Accent Me voy con el Accent Eso es inrompible ¿Viste? Sé que el Protege también Pero Pero He visto más Protege Rotos Que Hyundai Que Hyundai Segundo Vámonos con la Vámonos con la Mazda 3 Sí, vámonos con la Mazda 3 Sí Versus De Hyundai Vámonos con Ahí cae el que te decía yo El Elantra No, vámonos con Vámonos con el Bueno, es que no quiero irme Con el Turbo Porque si me voy con el Turbo No, no, porque ahí ya Teníamos el Mazda Speed Y qué sé yo Sí, vámonos con la Mazda 3 Versus Versus El Hyundai Y El Sonata Sonata es Hyundai, ¿verdad? Sí, Sonata es Hyundai Yo siempre pienso que Me confundo Si entre Entre Kia y Que son No sé cómo es El negocio Pero usan Comparten los mismos motores Más transmisiones Y en ese caso Contra La Mazda 3 Versus el Sonata Me voy con Creo que el Sonata Sí Creo que el Sonata Es bien Es bien ideal Para uso diario Y ¿Manejaste un Mazda 3? Económico Sí, claro Claro Tremendo auto Claro Económico El Sonata Grande Espacioso Sí, es espacioso Espacioso ¿Qué te puedo decir más De ese carro? Se mueve Relativamente bien En esa En esa Versión En ese escalón Criticaban un poco El Mazda 3 La aerodinamia Que era muy bajo Y tocaba en todos lados En algunos países Que las calles no están buenas No te ayudaba A tener un Mazda 3 Definitivamente Y por último Vámonos con De la Hyundai Eh Vámonos con Vámonos con la Kona Con la Kona Que esa es la nueva Versus Me estoy yendo Por la categoría SUV Ok Con la SUV Eh Guau Espérate Mazda ¿Qué Mazda tiene de SUV? En verdad no sé Ahí agarraron mucho camino Los Hyundai Y los Kia En verdad que no sé Pero me voy con Hyundai Yo creo que Hyundai Hyundai Pongo Hyundai Por encima de De Mazda Como carro de usuario Yo creo que lo mejor Hasta Hasta lo que se vio En la calle Que lo que elegía La gente Porque al final Es lo que elige La gente Por ahí la empresa Sacó otro carro más Pero no fue vendido Hasta el 6 Incluso Hyundai Evolucionó con Sus carros eléctricos Sí Que ahora tiene El IONOS IONOS que se llama O la IONIC Algo así que se llama Sí Que vino Una versión N Tan duro Está cool Ok Ahora vámonos Para performance Otra vez Ok Vámonos Velocidad Lo que le gusta A las personas Vámonos Esto es rapidito Esto vamos a hacer La comparativa De los sistemas All wheel drive De cuál es mejor Uno versus el otro Tienes que elegir uno Vámonos con El De todas las marcas No, no, no Te voy a decir Unas marcas en específico Vamos a comparar Mitsubishi All wheel drive Versus Subaru All wheel drive ¿Cuál de los dos es mejor? Elige uno No importa el año No importa Eh Eh Ok STI versus Evo No Que ahí gana Subaru Lo hicieron En el STI Ok Lo hicieron Con los diferenciales Activos Electrónicamente No con hidráulico Y ahí lo superó Ok Ahora vamos con El sistema Ok Ya entonces Subaru Entonces en ese sistema All wheel drive Vámonos Dímelo Yo sé que van a decir Que hay transmisiones Rotas Que se rompen solas Estamos hablando Estándar por estándar Definitivo ¿Verdad? Claro Si tú te vas al extremo Ya es otra cosa ¿Cuál tú eliges? Déjalo saber Estándar por estándar La tracción Simétrica Al de STI Supera Y ha ganado Muchos campeonatos En el mundo La tracción De Subaru Por eso Es superior A la de Mitsubishi Definitivo Y por último Y no menos importante El X-Drive Versus 4 El sistema All wheel drive De Audi Versus El sistema All wheel drive De BMW Audi Por mucho Especial De alguna transmisión Rotta Audi Por ahí Bueno Ahí lo tienen Sí Ahí lo tienen ¿Qué tal? ¿Cómo te gustó El episodio? ¿Te gustó esta dinámica? Sí, claro Diferente, ¿verdad? Diferente Algo distinto Para variar Sí Y todo se basa En base A las respuestas De la experiencia De lo que uno ve Día a día De lo que tú tocas Y ves que no se rompe Nunca Que nunca lo tienes Que tocar para nada Y en otro auto Sí tienes que tocarlo Donde se cayó Un poquito BMW Versus Audi En las tracciones Es que hizo todo muy delicadito Muy ¿Quién? BMW Ok Audi siempre es robusta La transmisión Estamos hablando Del X Del X Versus el R Que es la mejor tracción De cada uno de ellos Porque los otros Son todos Tracción trasera Y es más simple Es una transmisión Un Cardani El diferencial atrás Pero Audi Bueno Muchas marcas Le copiaron la tracción A Audi Eso he escuchado Sí, claro Bueno, ahí lo tienen corillo Entonces ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué piensan del contenido de hoy? Déjame saber Opina Comenta aquí abajo Déjame saber La lista de ustedes también Quiero escucharlos Quiero verlos Perdón, quiero verlos Quiero ver Lo que ustedes opinan Quiero saber todo Quiero saber su opinión Sobre lo que se debatió El día de hoy Y fue un debate amistoso No es para saber Quién sabe más que quién Simplemente para Saber Qué nos gusta cada cual Por eso te digo Nosotros tratamos De transmitir Algo de lo que sabemos De lo que se hace En el día a día De los 25 años De experiencia Que yo tengo En mecánica Que no son dos días Algunos creen Que empecé ayer Y no es así Y tampoco me voy a poner A explicarle cuánto tiempo Estoy en esto Y lo que he hecho Y lo que he probado Y lo que se ha roto Y lo que no se ha roto Es porque La idea es Que entiendan Que si uno tiene experiencia En hacer cosas Y se la puede dar A otro Para que no le pase El otro va a ganar tiempo No se va a demorar Todo lo que yo me demoré En llegar a donde estoy Lo va a hacer En un lapso más corto Y a mí me gusta eso Que la gente aprenda Y avance rápido Porque avanzar lento Es frustrante a veces Definitivo Y oye Para Abundar un poquito Lo que dijiste Mano Paren ya De estar con esta competencia De la fiebre De quién lo tiene Más grande que quién O sea Porque así es que yo lo veo ¿Quién es más rápido que quién? Pues entonces eso significa Que te están comparando ¿Quién lo tiene más grande que quién? Ah, yo lo tengo más grande Porque el mío corre más rápido No, pero que eso es fácil Yo lo tengo más pequeño Porque el tuyo Es más lento Y eso a nadie le importa Eso es fácil de resolver Disfrútalo ya Exacto Eso es fácil de resolver Esto 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 que nosotros hablamos Y lo que nosotros Nos movemos Y lo que nos apasiona Tiene escalones Tiene escalones Tú tienes que acomodarte El escalón que te acomode a ti Yo a veces puedo dar una opinión Como lo he dicho antes Que creo que Una persona se enojó Cuando puse en comparativa El Corvette A mí no me gusta Por el precio calidad Porque yo soy de las personas Que no me voy a gastar No me voy a gastar Un cerro de dinero En hacer andalgo Que no funciona Trato de buscar algo Que tengo que gastar menos Y sí funciona Pero no quiere decir Que mi opinión está mala Es lo que yo veo Ahora A donde te hablo De los escalones Es súper fácil Yo puse récord mañana Dame una auspición Que me diga rompe Y no importa Yo me pongo entre mí De los mejores Si sé hacerlo El problema es que Tienes que tener la plata Tienes que tener el presupuesto Entonces como no lo tengo Me tengo que recoger A lo que yo soy A lo que yo puedo Definitivo Y así todo Estoy dentro de los mejores En mi rubro No a nivel mundial tal vez Pero dentro de las personas Que me rodean Y lo que yo hago Estoy dentro de los mejores Definitivamente ¿Me entiendes? Entonces claro Sale una persona que dice No, ok, se hizo esto Y como dices tú Relájate Acá no le estamos ganando A Dios O sea, no le estamos ganando A lo mejor del mundo Estamos dando Un punto de opinión De cómo son las cosas La gente puede opinar No puede opinar Le puede gustar No le puede gustar Y ellos después Terminan eligiendo Lo que les gusta De nuevo Y este creo que va a ser Mi lema De hoy en adelante Esto no es una competencia De quien lo tiene más grande Ya, paren eso Eso les satisface Nada más a ustedes A mí no Y con eso cerramos Corillo Recuerden de seguirnos En todas nuestras redes sociales ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que te sigan Yo en realidad No las muevo mucho Ustedes son los que Me han empujado A moverlas Pero yo tengo mi Instagram Que es como mi nombre No, por para que te pregunte Ulises Jerónimo de Agostino Es mi nombre Todos dicen que es largo Yo puse mi nombre Hay otros que ponen Ícono, letra Asterisco Yo tengo mi nombre Y ahí Ahí pueden ver Mis trabajos El día a día Las cosas que subo Soy una persona Que disfruta Lo que hago Lo que yo hago Es lo que a mí me apasiona Me levanto Y me acuesto Pensando en mi trabajo O sea Ustedes Lo ideal Bienvenidos de este servidor Con Ulises En el próximo episodio Vamos a estar hablando Vamos a estar haciendo Unas comparativas Más de lleno Vamos a estar comparando Más motor por motor Vamos a estar Hablando más de cosas racing Más de lo que a usted le gusta Hoy quisimos hacer algo distinto Dirigiéndonos a A esta juventud Que va creciendo A los de 16 a 21 años Le metimos un poquito De jocosidad Cuando hicimos Las comparativas Etcétera, etcétera Exacto Pero nada Esto fue un contenido Que de verdad Espero que les haya gustado Espero que se lo hayan disfrutado Por favor Déjenme saber La lista de ustedes Porque estoy bien curioso Tengo mucha curiosidad De saber Cuáles son las listas de ustedes De todas las categorías Que dijimos A mí me pueden seguir En todas mis plataformas Como Mose350 También es bien importante Que sepan Que todos los podcasts Todos los contenidos Van a salir Dos horas antes En mi página O sea Perdón En mi perfil En mi perfil de Spotify Como Mose350 Así que síganme En Spotify Como Mose350 Para que escuches El contenido Antes de que salga Y nada Corillo Y lo tienen Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Denle me gusta Por favor Usen la caja De los comentarios Utilicen el superchat Para hacerle preguntas A Ulises Para el próximo episodio Yo soy Mose350 Háganme en caso Yo sé lo que les digo Los veo en la próxima Chao 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 Gracias.